Como parte de las acciones para evitar la contaminación y promover la cultura de la limpieza, José Luis Cervantes López, presidente municipal de Pueblo Viejo, dio el banderazo de inicio a la campaña de retiro de residuos y descacharización en distintos sectores del municipio. El banderazo se dio en el basurero del sector El Mango en la congregación primero de mayo. Abarcará también la congregación Hidalgo, el sector Lote 64 y la congregación Matarredonda los días 9, 10, 11 y 12 a partir de las 10 de la mañana. Es un compromiso que hicimos para dar inicio a un nuevo programa, no nomás de limpia pública en el municipio, sino también de, como les dije, de llantas, desperdicios, de chatarrización, porque es necesario que empecemos a redoblar un esfuerzo para cumplirle a la ciudadanía, porque son los compromisos del inicio a Fernando. Reconoció el apoyo brindado por el Sindicato de Camioneros de la Confederación de Trabajadores de México a través del dirigente regional del organismo obrero en el norte de Veracruz, Ignacio Reina Vásquez. Agradezco al Sindicato de Camioneros al cual soy miembro distinguido de él, que me está brindando este apoyo de todos los camiones, el equipo de carga y, pues bueno, los prometidos de deuda, vamos a dar el banderazo inicial para empezar este proyecto que tenemos programado para un mes de trabajo. No nomás en el rubro de limpia, también vamos a sanear calles, vamos a tirar material de arena, porque realmente necesita mucho el municipio el apoyo. Además de estar aquí en las congregaciones, ¿a las colonias también irá? Claro que sí, es prioritario en todo el municipio, en todo el municipio vamos a empezar. Hoy iniciamos este proyecto, quizás se pare un poquito por el mal tiempo y todo, pero continuaremos como lo tenemos trazado. En el 10.1, encontraste la noticia.